Amiga, hay que ver como es el amor, que vuelve a quien lo toma Gavilano, Paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán En ti, Paloma, por querer ser Gavilano, amiga No es que muere, amor Hay que ver como es el amor, que vuelve a quien lo toma Gavilano, Paloma You're listening to my dad, DJ George Flashback Hey, 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 hey No recabas de mirar, estaba sola Completamente de ella, y son suave Algo me arrastró hacia aquí como una ola Y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos, caí en la tarampa Y me diste de comer sobre tu palma Haciéndome tu humilde servidor La mirada, hay que ver como es el amor, que vuelve a quien lo toma Gavilano, Paloma Gavilano, Paloma, pobre tonto, que no charlatán Que en ti, Paloma, por querer ser Gavilano You're listening to my dad, DJ George Flashback Hey, 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 hey Y bajando el clarén De tu vestido Y duro Eiy, ¿... The mare Que hubieran Esas miradas que necesito Abrázame más fuerte Más Al mirarte me sentí desengañado Escudo, todo me dio un río Lentamente te solté entre mis brazos Y quédate quieta, por favor Ahora mira, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a viento todo más Y la loma, loma Pobre tonto Que no charla atrás Es mi paloma Por quererte la vida La vida Hay que ver cómo es el amor Que vuelve a viento todo más Que vuelve a viento todo más Y la loma Cuenta, 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 cu ¡Gracias! 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 Es el ávila, ávila Hay que ver cómo es el amor Que vuelve a ti en los romanos Ávila, ávila, ávila ¡Suscríbete al canal!